Sean todos bienvenidos al ciclo de podcast Voces del Humedal, destinado especialmente al sector estudiantil y pensado como recurso didáctico para docentes. Este ciclo cuenta con distintos participantes en donde podremos recorrer la situación de las diferentes ecoregiones del Chaco, posicionándonos desde la importancia y relevancia de nuestros humedales. Hoy con nosotros, Fernando Semenza, de la Reserva Ambiental Monte Constanza. Mi nombre es Fernando Semenza, soy técnico ambiental y titular de la Reserva Natural Monte Constanza. La reserva se encuentra en la localidad de Colonia Benítez, capital botánica de la provincia del Chaco. Cuenta con una superficie de 100 hectáreas que forman parte de los denominados sitios Ramsar para la conservación de los humedales a nivel mundial, como así también del acuífero guaraní que es uno de los más importantes. Hace alrededor de dos años trabajamos arduamente en un plan de conservación y revalorización del patrimonio natural y cultural de la zona. Este proyecto es traccionado a pulmón por amigos de la reserva y por un equipo técnico, el cual comprende a un grupo de mujeres profesionales y especializadas en diferentes áreas como ser la ecología, la mastozoología, la botánica, la ornitología y el rescate de saberes culturales. La vocación por parte de nuestro equipo nos permite conocer en mayor profundidad cuáles son las características ecológicas y culturales de la Reserva Natural Monte Constanza y a su vez de las interacciones dentro de la región del Chaco Húmedo. Es por eso que este proyecto toma especial atención al tratarse de un futuro corredor biológico. La reserva cuenta con una gran biodiversidad en buen estado de conservación. Hasta el momento hemos identificado mediante estudios de campo la presencia de especies emblemáticas como el yaguarundí, emblema de nuestra reserva, pecaríes, huasunchos, osos, meleros, la posibilidad latente de tener al gato del pajonal que es una especie de suma importancia para su conservación. Y también parte del elenco faunístico está compuesto por artrópodos, anfibios, reptiles y hasta el momento se han registrado alrededor de 160 especies de aves. Entre ellas pudimos identificar aves estacionales y migratorias, las cuales ocupan a la reserva como sitio de nidificación dentro y de alimento en sus migraciones. Es por eso que Monte Constanza forma parte de las 10 áreas de interés para la conservación de las aves presentes en la provincia del Chaco. En cuanto a la composición florística, encontramos ambientes definidos de palmares, quebrachales, montes duros y selvas en galería que acompañan al curso del Riacho Iné. Por otro lado, resulta importante destacar que este proyecto pretende tener una articulación social permanente con las comunidades indígenas que habitan las zonas urbanas cercanas al Gran Resistencia. Estas comunidades han sido apartadas del monte. Teniendo en cuenta que la construcción del conocimiento indígena es fragmentaria y anclada al territorio, resulta indispensable favorecer nuestros vínculos territoriales entre ellos y el monte para poder rescatar sus saberes y revalorizar su cosmovisión a través de la participación activa del contacto permanente entre referentes, lideresas y el equipo técnico de la reserva. Y si bien estos datos nos indican que la Reserva Natural Monte Constanza cuenta con los eslabones fundamentales para preservar el equilibrio entre los ecosistemas y las comunidades, hoy estamos atravesando momentos duros. Los incendios forestales y la ausencia de medidas de mitigación ante estos fenómenos dejan a su paso daños irreparables, produciendo pérdidas económicas en el sector agropecuario y dejando con menos oportunidades al desarrollo de las comunidades locales, criollas e indígenas. La fauna una vez más se ve desplazada de sus ambientes naturales, no solo por la pérdida del hábitat, sino por la urbanización, y es entonces cuando se encuentra con amenazas humanas. Es por eso que hoy más que nunca trabajamos arduamente en la consolidación de proyectos para la Reserva Natural Monte Constanza, para que nuestro compromiso pueda servir de amortiguamiento ante estos fenómenos y de esta forma funcionar como agentes de cambio. Esta producción es realizada por el Equipo de Educación Ambiental de la Dirección de Participación y Formación Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. ¡Gracias!